Empezamos a grabar, compartimos, y aquí está NetBeans, este no era el suyo, o sí, no sé. 4 y B9. Nos habíamos quedado en que ya tenemos el registro de usuario, ¿estamos de acuerdo? Ya habíamos creado el servlet que se encarga de registrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda ahí? Entonces, ahorita vemos si merecen esas 5 décimas extra, porque recuerdan un cajot que tenemos pendiente, el día de hoy lo vamos a hacer. Bien, ya podemos registrar, pero ahora quiero consultar lo que registramos. Entonces, para eso, vámonos al índex. Y vamos a agregar otro DIP. Class. Y lo puse como contenedor. Consultar. Y aquí adentro, vamos a crear salto de línea. Aquí igual un salto de línea. Un formulario. Name. Formulario. Y va a ir a la acción consultar. Y adentro vamos a poner un input. Type. Submit. Value. Consultar. Tabla. General. De usuarios. Estamos ya vacunados. Vale. A todos los acontornos y a maestros. Y ya iniciada la vacunación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, vamos a nuestro proyecto. Nuevo. Servlet. Consultar. Porque así pusimos a la acción. Agregamos el descriptor. Paso. Ahora. Como habíamos dicho. Los servlets procesan las peticiones que vienen por parte de los métodos GET y POST. Pero este método se llama PROCED REQUEST. Pero si nos vamos más abajo. Encontramos esta acción. Porque aquí hay más códigos. Y aquí es donde encontramos el método GET. Y el método POST. Entonces. Significa que ya sabemos a dónde va a caer la petición. Entonces. Yo ya le puedo decir. Ahora sí aquí. El método. Va a ser GET. Entonces voy a programar en GET. Entonces ya no voy a ocupar PROCED REQUEST. Voy a agarrar la respuesta. La corto. Y la voy a pegar. Y voy a borrar este. Así únicamente va a aceptar. El método GET. ¿Entendido? Sí. Sí. Ahora. Voy a copiar mis librerías. Porque voy a ocupar las mismas. y obviamente voy a copiar mi constructor con mis variables globales que tienen los objetos de conexión. Y qué es lo que va a cambiar. Vamos a hacer que este me diga. Tabla de. Registro de usuarios. Y vamos a crear una tabla. Pero antes vamos a comprobar que realmente entre aquí. Lo corremos. Y si entra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora sí. MySQL. Yo registro. Cuatro. Y de nueve. No. Yo ser no. Yo. Show tables. Y esto es lo que vamos a programar. Select. Asterisco. From. M. Registro. Esto es lo que yo quiero que salga. Aquí adentro. Entonces yo tengo que dibujar mi tabla. Y que aparezcan estos datos. Pero lo que vamos a hacer. Es que aparezca el identificador del usuario. El nombre completo. La edad. Y el email. ¿Vale? Sí. Entonces vamos a crear la tabla. Table. y adentro creamos tjet tr que es la fila y aquí vamos a crear sus correspondientes encabezados aquí va a ir el identificador nombre completo edad correo vamos a darle la propiedad de border para que se vea termina mi tjet y empieza el tbody entonces aquí es donde yo voy a incorporar mi código java vale porque así voy a hacer que si me manda error que se vea la tabla con el encabezado y si no manda error que se vean los datos estamos de acuerdo no es que me mandó un mensaje a una alumna de que le manda un error y es que el entero no tiene soporte para ese tamaño de dato ya recuerden que por eso es muy importante identificar el tamaño del tipo de variable que estamos ocupando yo voy a necesitar estas variables necesito el nombre el apellido el apellido el correo y la edad aquí no necesito ni a la ip ni a los puertos pero si necesito el identificador estamos de acuerdo si 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 entonces no voy a obtener parámetros porque yo voy a consultar significa que yo debo de obtenerlo de la base de datos entonces vamos a crear nuestra query entonces coma q y nuestra query es lo siguiente select asterisco from nombre de la tabla m registro ya que tengo preparada mi query ya que tengo preparadas las variables entonces vamos a ejecutar para eso un set es igual a com punto create statement y ahora rs que es la consulta el objeto de la consulta set punto execute query para que sea ejecutada nuestra consulta estamos de acuerdo ahora tengo un pequeño problema cuál es mi problema que no sé por qué me manda aquí error ah no eso es porque no se ha hecho el qué necesito el try con su catch exception y ya por eso nacía ese error pero el error que yo me refiero no es a ese cuando yo ejecuto la consulta obtengo este arreglo estamos de acuerdo sí es bidimensional cuál es el problema cuál creen que sea que hay que recorrerlo para irlo agregando a la tabla número uno tengo que recorrer la tabla el problema es que sé cuánto mide la tabla no exacto entonces voy a necesitar un bucle while mientras la consulta punto tenga un siguiente registro o sea existe un registro vamos a obtener los datos cómo voy a obtener los datos aquí es donde ya necesito mis variables que puse arriba nombre va a ser igual rs que es la consulta punto get string y tengo que obtener la columna la columna es el nombre del usuario así es como yo voy a obtener el dato que viene por parte de la tabla de la base de datos entendido sí entonces eso lo tengo que repetir para el identificador pero en lugar de que sea un string es un entero si se dan cuenta y dice que es el índice de la columna reitero el índice de la columna se refiere al identificador de cada columna o sea los encabezados los atributos get the string el mat y el correo y aquí se llama email con eso yo estoy obteniendo elemento por elemento estamos de acuerdo ahora lo que yo quiero es imprimir sí o no esos datos entonces dentro del mismo wine out punto print y empiezo tr cierro tr pero espera tenía que primero empezar con tbody ¿no? porque está adentro del tbody estamos de acuerdo sí y aquí adentro del tr empiezo a colocar mis correspondientes td y aquí ¿a quién voy a concatenar? a la idea copio y aquí quiero el nombre el apellido paterno y hay que dejar el espacio porque si no va a salir junto y el apellido materno y con eso ya tengo el nombre completo ¿estamos de acuerdo? la edad y el correo entonces cada vez que fuera obteniendo cada uno de los elementos simplemente me va a ir colocando el tbody pero algo no me gusta ¿qué es lo que no me gusta? que este tbody que solo se va a usar por la debe de estar afuera ¿no? porque si no me voy a imprimir otro tbody otro tbody otro tbody otro tbody ¿sí o no? así que pues hay que llevarnos a tbody afuera y ahora y ahora sí así solamente me está imprimiendo el final eliminar esto que no me sirve y ya solamente estoy imprimiendo las filas ¿estamos de acuerdo? este no se tiene no se tiene que usar un inner html o no hay problema con eso no porque el inner html es de javascript no se van a descuadrar los elementos o algo así ¿pero por qué se descuadrarían? pues no sé porque no sé me gusta si te das cuenta estoy imprimiendo código de html esto es código de html ¿sí o no? sí y esto sigue siendo código de html bueno es que yo lo que pensaba es que si tenías una tabla y abajo había más contenido pues a lo mejor se podía encimar con el de abajo con el contenido que está más abajo ah pero por eso aquí tú le estás diciendo que cada vez que encuentre un registro te imprima una fila y esa fila está adentro del tbody ¿sí o no? entonces si esto lo hace de forma correcta sought consulta exitosa y si no error al realizar la consulta y vamos a obtener el error vamos a ver si es cierto ¿estamos de acuerdo? pero antes de eso vamos a agregar esto la referencia al menú porque no podemos regresarnos ahora sí ya actualizo mira ahí va hola 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 ¿por qué salió esto? porque interpreta el martín ah sí por esto creo que por eso es importante validar ¿no? si se dan cuenta aquí está mi tabla y para despejar la duda F12 ¿qué es lo único que estamos viendo? el código de HTML no se ve el código de Java ¿sí o no? por eso se llama backend ¿estamos de acuerdo? sí entonces por ejemplo aquí vamos a agregar un br aquí otro br para no solamente ir a sino también ir a nuevo registro y voy al registro registro ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? entonces ya tengo consultar otro br otro otro dip porque ahora quiero contenedor contenedor eliminar eliminar copio pego ya no se llama formulario consultar se llama formulario eliminar y no va a ser por get va a ser por post y quiero que eliminar aún y vamos a poner aquí eliminar registro pero para eso vamos a colocar un label vamos a poner ingresa el id del usuario a eliminar y vamos a colocar un input type de tipo texto name id a eliminar ¿estamos de acuerdo? entonces ¿a quién tengo que crear? pues al servlet que se encarga de eliminar y ahora hay algo que nadie me ha dicho porque tenemos otro pequeño error que se nos están juntando ¿cuál creen que es? piensen no hay idea bueno si tengo un constructor que me falta ¿quién es su opuesto? destructor ¿por qué necesitamos un destructor? no sé para poder eliminar para liberar o sea o sea que una vez que acabó la o sea se concluyó con el efecto la petición ya se no recuerda que cuando tienes un constructor tú puedes inicializar las variables puedes crear objetos puedes hacer instancias correspondientes de la clase pero en ningún momento hemos liberado la memoria de esas variables segundo nosotros bueno les había dicho mejor dicho que nosotros creamos un hilo de conexión aquí estoy creando una conexión y en qué momento estoy cerrando la conexión verdad que ninguno que no se cierra la conexión no se puede como volver a utilizar no si no cierras la conexión un programador con experiencia puede filtrarse por ahí porque tú tienes un hilo abierto porque otra vez es un estándar si te das cuenta cuando nosotros metimos la url es un estándar el tipo manejador puerto dirección ip lo único que tengo que saber es la base pero puedo saber el nombre de la base de datos si no tienes un buen manejo de errores yo puedo saber qué driver ocupa yo puedo saber el gestor que ocupas y qué puerto ocupas están estandarizados por eso hay que cambiarlos entonces si no me cierras conexiones si yo soy un usuario programador con experiencia puedo entrar por ese hilo que no ha cerrado y puedo filtrar la base de datos estamos de acuerdo entonces vamos a cerrar la base de datos como aquí ya hice mi conexión pues entonces ciérramela rs.close ahí estoy cerrando el hilo de la consulta set.close ahí estoy cerrando la sentencia entonces ya no se ejecuta y ya no se va a ejecutar ninguna otra sentencia estamos de acuerdo y hasta abajo vamos a crear el destructor entonces public void destroy try catch y que le digo con punto close y con eso cerramos la conexión y si no me dejan cerrarla pues le llamo a papá super punto destroy y de que se cierra se cierra ok si no obedece por las buenas obedece por las malas copio y lo agrego y cierro aquí porque recordemos que aquí mandé un set entonces cuando termina que me dice que todo fue lindo y kawaii set punto close estamos de acuerdo vamos hasta arriba copio librerías de una vez el destructor porque no y el método pero nos hemos estado ahorita fijando una cosa que se acaban de fijar que estoy haciendo mucho que no que estoy haciendo cada rato reciclando código cómo podría solucionar que no copia y pega cada rato función métodos encapsulamiento para no estar repitiendo a cada rato y creo una sola clase y simplemente hago una instancia si o no entonces ya no estaría repitiendo código a cada rato estamos de acuerdo me vuelo el response adiós al get hola al post y aquí va a decir usuario eliminado estamos de acuerdo entonces si yo quiero eliminar un usuario solo necesito una cosa solo necesito obtener un entero que es el identificador el identificador va a ser igual integer punto parsing que viene por parte de request punto get parameter que viene por parte de id eliminar y con eso ya estoy obteniendo el id que quiero eliminar estamos de acuerdo defino mi string para la query que va a ser igual como se hace esta query delete from nombre de la tabla m registro where el id del usuario es igual y concateno el id si o no estamos de acuerdo entonces inicia mi try catch y quiero que me imprima esto usuario eliminado usuario no eliminado ocurrió un error estamos de acuerdo entonces aquí les voy a dejar comentario la sentencia para eliminar un dato de la base de datos delete from nombre de la tabla where atributo es igual al valor que es lo que estamos haciendo entonces lo único que tengo que hacer de código como es un delete es una sentencia set punto execute query o update update porque no porque se va a actualizar la tabla exactamente estamos actualizando la tabla porque tú le estás diciendo elimina el registro fulano estamos de acuerdo sí y mandamos un south que nos diga registro eliminado y aquí south error al eliminar el registro y que obtenga el mensaje y que obtenga la cadena para saber de dónde se originó el error y más abajo abajo vamos a copiar esto estamos de acuerdo así ya tengo para regresar al menú y para dar un nuevo registro si o no y eso es lo que dice que se podría encapsular lo que se puede encapsular es que puedo crear una clase llamada conexión para no estar repitiendo cada rato el método de conexión si o no y puedo crear una clase de usuario para simplemente tener getter y ceder de cada uno de sus datos y no estar a cada rato creando variables si o no guardamos ahí está vamos a llenar más vamos a llenar a Diana Vázquez del Castillón cosa ahí está y vamos a agregar a David Hernández Prado para tener más registros ahí está y me cae mal el 3 no adiós al 3 ya no está el 3 estamos de acuerdo puede mostrar la parte donde lo borra por favor donde o sea la parte es esta ok gracias y siento que debería de tener otro VR aquí y que no solamente vaya al registro sino también que pueda consultar y el registro ya está debería tener también esta aquí está regresar ahora sí ya se ve bonito ya tiene navegación si se dan cuenta aquí todavía aparece pero ya lo eliminamos estamos de acuerdo ¿por qué no agregó a Hernández Prado ahí está y qué ¿qué creen que me hace falta? lo de unir el nombre ¿cómo que unir el nombre? pues ya lo unimos aquí está unido algo algo que quiero dejarles de tarea no sí antes antes de eliminar pregunto si está seguro no acaso cuando los quiero eliminar ustedes me pregunto a mí mismo si estoy seguro no reflexión pero que programen la función que se encargue de poder realizar una actualización a los datos de un usuario porque me equivoqué no era del castillón era del castillo ya está el altas cambios y consultas falta de cambio exacto ya tenemos un CRUD altas bajas modificaciones y consultas nos hace falta modificaciones entonces quiero que me programen la función que se encargue para poder realizar una actualización a los datos del usuario puede ser cualquiera de los siguientes escenarios puede cambiar el nombre puede cambiar el apellido paterno puede cambiar el apellido materno puede cambiar la edad puede cambiar el correo o todos como en este caso no es del castillón es del castillo estamos de acuerdo por ejemplo entonces aquí es donde tendría que ocupar la sentencia update así se llama la sentencia nombre de la tabla registro 4 y b 9 set el atributo que atributo es mat igual a la variable que vamos a obtener where el id del usuario es igual la variable porque yo tengo que decirle de que usuario y que elemento quiero cambiar estamos de acuerdo variable 1 variable 2 les queda entendido si entonces me van a tener que programar pues un switch no donde yo tenga que elegir que quiero cambiar estamos de acuerdo si si para cuando esta tarea al 30 yo que tú no le daría tantos días porque se juntaría con el examen en el equipo exacto bueno está bien para el 29 para cuando es el examen del equipo el examen del equipo no bueno es que creo que dijo que era un examen en equipo ah si hoy va a aparecer el examen del equipo y también ahorita subió la asignación de proyecto aula si proyecto jaula entonces como que ya se amontonó yo por eso les dije yo no les daría tantos días porque por eso se les empieza a acumular la tarea si porque luego los profes suben de a 4 por día pues para yo digo que para después del lunes porque porque Amada nos dejó como mil tareas para el lunes así que pero miren miren lean que dice aquí oh no oh si aquí es donde necesitamos ese meme con la conciencita soy queda ya me gusta opción a todo esto lo quiero montado y deployado por eso les di toda una semana con esa tarea de servidores ahora entienden porque les di tanto tiempo de la tarea de servidores si y dos si me dicen es que dios mío dios me siento tan mal porque me dejaron esto y dios la ansiedad video de no más de cinco minutos donde se vea la funcionalidad con su validación porque ya vieron qué pasa cuando no valida los datos si o no si si para cuándo veintiocho va va mira 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 examen práctico uy no es genial no 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 vean el lado bueno de que obviamente ya avanzaron en todo no no han dejado nada al último creo pues sí pero yo ya no dejaré nada esas son todas las tareas del segundo parcial ya no hay más ya si dejo algo más ya es del tercero entendido sí 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 dudas no no guardamos guardamos y espera necesito compartir con todo y audio ahora sí ya que dice ya no deje cosas pero solo un poco más un poco más porque queda esto uy no ese no porque sale caro yo quiero seguir siendo el básico recordemos que teníamos una prueba por ahí sí que me habían dicho profe ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿sí o no? pues hoy ha llegado el día play uno contra uno van a entrar aquí o en la app como ustedes quieran y van a poner el código y yo diría que entrarán con su nombre para saber quiénes son ¿no? si nunca han ocupado Cajut como yo ¿qué es lo que va a pasar? yo estoy compartiendo la pantalla entonces tienen que estar viendo mi pantalla para que puedan pues literalmente ver la pregunta con las respuestas ustedes cuando entren a la aplicación solamente van a ver los colores y la figura geométrica correspondiente de la pregunta el chiste es que deben de responderla en el menor tiempo posible así que vayan entrando mira son números 44 voy a repetir es que me me hablaron vas a entrar en esta dirección IP vas a poner este código y aquí vas a estar cuando yo le dé empezar que aquí está empezar vas a visualizar desde mi pantalla lo que son las preguntas con su respuesta en tu pantalla de donde entraste tú vas a tener que elegir el color o la figura correspondiente de la respuesta es contra reloj y ¿qué quiere ganar los del podio? el 10 semestre el 10 en el semestre va pero 10 de 10 solo dijo el 10 en el semestre no pero el 10 de 10 así el 100% el 100% ¿quieres el 10 de 10 o el 100% lo más que se pueda sacar lo más que se pueda sacar va esa me gusta más no sé yo hubiera apostado por un punto extra si terminé en el podio no porque los que terminan el podio son los primeros cinco lugares entonces son solamente 44 hay que luchar por estar en el podio ¿no? son solo 10 preguntitas bien facilitas estamos de acuerdo pues debes ir al baño todavía no empezamos entonces que tampoco tenemos tiempo estar contigo desgraciadamente a los niños no se les corte sino tampoco te vienes contigo pero cuando te abajen te vas a dar cuenta que con su morante con el único con el que no se puede contar 28 todavía faltan gracias gracias hijo de bien yo creo que lo mejor es que ya nos valgamos en el paso yo me quedo aquí cuando estés o cualquier cosa me dices Bueno, vámonos por favor 30, ya casi Gracias ¿Quiénes faltan? Ya sé que nuestra relación nunca ha sido buena 34 Oh sí, eso es genial No, no, no Estamos en 38 Y somos Ve, hasta allá llegaron más personas Llegaron tres más 38 Los otros 9 ¿Qué onda? 29 29 Ya le voy a Dani porque estamos en vivo y en directo. ¿Quiénes faltan? ¿Que realmente estén aquí? 40. ¿Qué dicen? ¿Ya lo iniciamos? 41. Que empiecen los juegos. Sí, que empiecen los juegos. Bien. Pues empezamos. Porque no sé qué onda con los otros. Porque ni contestan ni tampoco ponen nada en el chat. Y esto va a YouTube. Tienen que empezar los juegos del hombre. Dele sin miedo. No, yo no tengo miedo. ¿Y así? Dos. Primera pregunta. Acuérdense que en mi pantalla sale la pregunta y la respuesta. Ustedes nada más deben de elegir el color o la figura. 21. Siguiente. Y va ganando Romero. Bueno. Y vamos. Oh. Hola. 24 y va ganando Nápoles ahora 28 Sigue Nápoles 25 No, ya se está acercando Vázquez 20 20 Se acerca Gutiérrez 21 21 Ella se mantuvo Nápoles La séptima 24 Veña, veña Número 8 36 ¿Qué pasó? Estaba bien fácil Ya aquí ya se mantuvieron Vamos a ver si es cierto La 9 28 Veintiocho ya se mantuvieron la última 32, están bien regaladas esa y como quedó ahí está Gutiérrez y Rafa ¿Qué les pareció? Si fuera su examen ya tronaron 65, 61% el grupo está en 6.1 Uy no, sí Vamos a ver 42 jugadores ¿Qué pasó Arce? ¿Es que se desconectó? No se reconectó como perdió todo y su cocoro se rompió A ver, ¿necesita ayuda? ¿Qué pachó? ¿Qué pasó Trujillo? ¿Qué pasó Trujillo? Paez, Donovan ¿Todo muy feo o qué? Me salí por accidente Casi lo doy a actualizar antes de que empezáramos Es obviamente la respuesta correcta versus el tiempo que empieza de cómo le fue ¿Todo bien, no? ¿Todo bien, no? Nosotros no podemos ver las estadísticas Creo que no Repitamos Sí, les dejo más cosas de tarea para repetir Yo estoy de acuerdo ¿Dudas? No repitamos Cajuta ¿Dudas? ¿Dudas de lo que tienen que hacer? ¿Dudas de lo que tienen que entregar? ¿Ninguna? ¿Todo claro? No Vale, entonces díganle adiós a la cámara Díganle adiós Díganle adiós Díganle adiós